Hola a todos mis fans, quiero que sepan que estoy muy agradecido por todo su apoyo. Muchas gracias por esta oportunidad, representaré muy bien a los leones. Los quiero un montón, que tengan un lindo fin de semana. Y acá les muestro mi única página oficial. Gracias por ver el video.